¡Hola! Ya estamos de vuelta. Seguimos con el... con el tractorcito este. Bueno, después de darle la capa base, con el azul gris, lo que voy a hacer va a ser darle algunas luces y entonces lo que voy a hacer va a ser mezclar el azul gris con un poco de blanco. ¿Vale? Vamos a echar la mitad. Esto es otra de las gamas de Vallejo, que también vale para aerógrafo y para mezclarla. Es la gama Premium. Son los colores que normalmente se utilizan para coches de radiocontrol, para pintar las carrocerías. Pero también se pueden mezclar con sus colores Model Air y Model Color. Y conseguís unos resultados igual de calidad que las otras pinturas. Con la ventaja de que normalmente esta gente sí que tiene colores variados, mucho metalizado, en un intento un poquito de tener unos colores para vehículos. Voy a echarle un par de gotitas más de gris y ya vamos a mezclar. Bueno, aquí lo que voy a hacer va a ser insistir sobre las partes superiores del vehículo. Empiezo por el capó del motor, intentando dejar una separación entre los distintos paneles que forman el capó. Pero solamente le voy a dar en la parte superior, ¿vale? En la parte inferior, en los bajos, ahí no le voy a dar. Eso se va a quedar tal cual. No he querido tampoco dar en las luces muy extremas. Sobre la fil第一個. Sería muy buena. Y ya estátimo. Mejorar la fila. Tras principales. Mejorar la fila. Se selecciona de la fruta. No es más. Ya no. Mejorar la fila. Ponimiento. Pero realmente no es más. Ya veis que model hay de model color, usándolo con el diluyente de Vallejo, aunque le añadamos otros colores que normalmente nos podemos creer que se puede atascar, ya veis que funciona relativamente bien, aplicándole simplemente el diluyente, y al menos para mi bastante cuestión de AX. Bueno, esto ya me está fumiquitado. Ahora nos vamos a la toma de aire. En la parte inferior no le voy a dar, vamos a esperar a que se seque. El asiento un poco, por lo menos que se vea algo, tengamos algo de contraste. Lo bueno que tiene esto es que seca a una velocidad tremenda. Ya simplemente queda esta parte. Y ya revisar. Revisar bien la maceta. Si queréis en algún panel hacer algunas pasadas adicionales. Incluso se puede coger algún panel y cambiarlo de color. en algún panel. Pero bueno, en sí ya tendríamos, ya tendríamos pintado el tractor. ¿Vale? Como os digo, voy a darle una segunda pasada. Lo que es la parte superior. Que se vea algo más blancofina. Bueno, pues ya está. Esto... Esto es las luces al gris. Os dejo y lo siguiente vamos ya con el chipping. ¡Hasta luego!